1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, dale bro Si tiene el corte en el norte de cosas muy raras, te disparo como un mar cada vez que viene y se acaba No pasa, no pasa en la tarima Te respeto, buen papel hiciste en Argentina Que yo vuelo perico, me dices taminina Pues te jodiste porque ahora vuelo ketamina Puedo acotarla, puedo acotarla El gato puede enfatearla El gato siete vidas tiene para analizarla Pero solo uno para matarlo es la que me basta Hablas de drogas, es un drogadicto Ya se puede ver, mi droga se llama al incienso Soy el nuevo Lucifer Tú lo puedes ver, porque tú hablas de droga Ya yo tengo tus metas en la mano Eisenberg, yeah Así es como ya sale, no te opaca Hablas de Red Bull, ese fucking niño rata Yo soy una botella de plástico en este mapa Me hice un gran nombre sin ocupar una lata Una lata, bueno viene aquí el gran killer Cuando llego mejor que la gente la vacile Que ya pase la gente que tiene el maciles El track killer, el estilo de Macphillen Y es que el fuck hermano sabe como es Con la rima como siempre, cosa extravalaria Hablar de drogas es una cosa necesaria Ocho por ocho y ocho cuatro en el área Bruto Heisenberg Tentucó el tuco Se tierra la serie Fuera del alterperie Mi hermano salgo de temporada Pasa nada al rambuco Como que no mento nada Te gritan sobre las drogas Y de eso vas a alardear Él dice cocaína Y todos se ponen a gritar Recuerda que esto es un don Pero también una responsabilidad ¡Bien! ¡Bien! Me João Mejor cuatro 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 Maos dos Ha llegado el número diez Oh shit Así es como ya está El bro Estos trapperitos en la base Vienen con la dos Si tú eres el campeón Que mis telés son paquete Mierda compra paquete Presto atención Tiempo 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 Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¡Yabe! Gracias ¡Ky! Vamos Cuatro Cuatro Un ¡Bien bro! Dos Uno Vamos a hacer que hay réplica de tres Es mi final, vamos a meterle Sí, 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 vamos todos al Tres, dos, uno, dale hermano Mi bicampeonato contra esta loca Habla de coca, la mía crece sola No ocupa bicarbonato Oye, chito, que arrebato Eres novato, no puedes contra mí Arrebato en el fritz Soy un esquimal y lo hago así Recuerda que compadre en esta mierda te lo explico de raíz En la piedra de bicarbonato escribieron mi país Su país, pero bueno, viene todo con nivel Cuando llego en la rima, sabes el pincel Esto es GTA, Gabo quería venir aquí al cien Con ese pañuelo solo había que seguir el tren Escrívese la fiel, de eso hablaron Escrívese la fiel, a ti el mandamiento te faltaron Y entiendes a la vez, me toca el arbiés Y contra el G, pero abro todo, yo soy Moisés Argumentos me faltaron Pero el octavo tentamento es el que mismo el pensamiento te robaron Si al final compadre en el octavo Recuerda que hay diez mandamientos Pero G es el onceavo Ay, el onceavo, de forma plástica Como viene siempre con la rima máxima Él dice que tenía una dinastía rápida A ese Moisés lo convirtieron en canata Y hasta era básica El onceavo mandamiento, eso es verdad Inmediatamente aquí a ustedes se los voy a relatar El onceavo mandamiento dice, sí, en verdad Si no hablas de perico, no vas a ganar No sabio, te va a faltar Hay uno, doce, mi compadre, para improvisar Que siempre, mi compadre, tú lo vas a reclutar Es el doce, y aquí nunca lo va a alcanzar Alcanzar, pero por favor, mira que no lo niega Cuando llego, está lista, pone la vista ciega Este tiene perico y eso le pega Este se lo tira, y con uno de esos ojos llega ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Marvin! ¡Marvin! ¡Vamos, jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Vale! ¡Vamos, réplica! ¡Vamos, al revés! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, al revés! ¡Tres, dos, uno! ¡Dropos! Cuando llego, dicen para, entonces sabes cómo más Este quería venir, sentirse muy cómoda Bueno, a la mierda, a la rifa Yo voy en góndola No quiero un número, entonces le disparo a la tómbola Tómbola, disparo en la sierra Tanto miedo le da que pierda a este f*** hijo de perra Eres lojo, y son como bold en esta tierra Literalmente, se están regalando una carrera Él sí es bold, él sí es bold en este track Claro que él es bold y lo hace como en Star Trek Lastimosamente, tu voltaje en esto del CD Se quedó botado cuando yo volé en mi f***ing jet Dicen que es carrera, yo lo mejoro Mata a mi hermano, me hago una sola p***, soy meteoro Pero bueno, dice ahorita, mala suerte Carrera con la parca, parquea en la muerte Parquea en la muerte todo el ton Aquí mi free te manda alerkin Parkinson Oye chef, la zona de parqueo Y cuando tiemblas, ¿qué pasa que ahorita ya no te ves? Es Parkinson y el claxon se sonó en la tarima Mientras que Chrison tomó la adrenalina Yo tengo todo lo que quieres con la disciplina Mi huracán te deja en puro hueso, es el huracán castigo Pero tienes razón, soy el claxon con la rima Suena el claxon cuando hay crack, sonda rima Mira sabiéndote almacena, viene la cena Con tropetas traigo bocinas Yo soy Billy, tú la muerte, mal parido Vamos por aventuras, qué divertido Papi, los mates está concluido Ahora sí gente, hágame todo el ruido No hay ningún lugar, ok Hay que ver, ¿cómo puedo explicar? ¿Tienes que me vuelven rápidamente? Pero estoy volando en un flamio ¿Por qué no necesito que me explique? Solo tenemos dos choices Pero tengo que cambiar ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!